¡Hola cucos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta tarde? Yo, cuando esta tarde he visto que Nintendo confirma, anuncia oficialmente la Super Nintendo Mini Mi reacción ha sido... ¡Por fin! Yo, sinceramente, pensaba que la iban a sacar, claro que sí, era lógico, que algún día iba a salir la Super Nintendo Mini Pero no me la esperaba tan pronto, joder, no, 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 no soy consciente, no soy consciente Nintendo va a sacar en septiembre la Super Nintendo Mini Y antes de que me empecéis a llamar fanboy de mierda, subnormal, gordo come bollos Voy a dar mis razones de por qué me parece bien que Nintendo lance la Super NES Mini Pero es que no me tendría que parecer ni bien ni mal, porque es una maldita empresa, ellas lanzan lo que quieren Y si tú quieres lo compras, y si no, no lo compras ¿Vale? Eso para empezar, por ahí vamos empezando Pero bueno, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos un poco, que te subes así, ¿sabes? El hype está ahí en las nubes El cerebro de la bestia en la palma de tu mano, el cerebro de la bestia Una de las mejores consolas de Nintendo, la Super Nintendo Marcó un hito, marcó una época Fue realmente impresionante, tuvimos juegos realmente maravillosos La Super Nintendo está ahí Está ahí, puedes comprártela, puedes comprar sus juegos y puedes disfrutarla Cosa que, cosa que supone un desembolso de dinero realmente importante Pero si tú te compras la Super Nintendo Mini y tiene el mismo precio que la NES Mini Realmente es maravilloso ¿Por qué? Porque te da la opción de vivir esa experiencia Ahora, así, fácil, sencillo, en tu televisor, rápido, pequeño, cómodo A mí, personalmente, me parece brutal Esto es una nueva moda que se está poniendo Simplemente Nintendo vio que con la NES Mini le fue tan bien Que una Super Nintendo Mini iba a salir Además lo dije en un vídeo Y es lógico, va a salir una Super Nintendo Mini Claro que va a salir Algún día saldrá Y espero que salga una Nintendo 64 Mini Ya estamos en esta marcha, ¿no? Pues que salga una Nintendo 64 Mini Aunque los juegos de Rave no se estarían Pero bueno, eso es otro tema Deciros que, bueno Que a mí me parece bien que Nintendo lance esta consola ¿Por qué? Lo primero es que yo creo que en parte la lanza Porque está viendo que no va a poder hacer frente al stock de Switch Le está costando mucho hacer Nintendo Switch Y cada vez que lanza una remesa se acaban enseguida Le está costando mucho Entonces esto es como, no sé La tenían que lanzar porque la tenían que lanzar Porque están viendo que vende Porque están viendo que es un éxito No nos olvidemos que Nintendo es una maldita empresa Y Nintendo quiere ganar dinero Pero, ojo No nos gana dinero estafándonos No, nos da un producto de muy alta calidad De mucha calidad De mucha calidad La NES Mini ya es un producto de alta calidad Oficiándonos un rendimiento realmente increíble Y un catálogo de juegos impresionante Con un precio realmente reducido Para lo que es Siendo oficial de Nintendo Y la Super Nintendo Mini Puede ir por ese camino Así es cierto que puede valer un poco más Porque incluye dos mandos La diferencia Porque ya se vio que Que incluyera un mando Pues al final si va a haber especulación Que aún así con la Super Nintendo NES Mini Va a haber especulación Pero a mi me parece un acierto Poner ya los dos mandos Y así te olvidas No tienes que estar Ay, es que me tengo que comprar también el mando No, no, no Los dos mandos vienen Voy a jugar con quien quieras Porque si no pasa Lo que ha pasado con la NES Mini Que si ahora quieres buscar un mando Tú tienes una NES Mini Y ahora quieres buscar el mando Flipas Para encontrarlo Pero bueno Pero bueno Que ese no es el tema Como ya he dicho Vamos a resumirlo así rápido Me parece bien Me parece Que puedes revivir las experiencias De la Super Nintendo Rápido y sencillo Por un precio realmente reducido Que lo va a tener Que sí Que la Super Nintendo mola Sí Que molaría Claro que sí Pero es que lo puedes vivir Con un precio realmente reducido Puedes estar jugando A esos juegos Rápido Sencillo En tu televisor Y vivir esas mismas experiencias Aquel que no se ha podido Que no se ha podido comprar Una Super Nintendo Que no tiene dinero Realmente le beneficia ¿Por qué? Porque seguramente saldrá Con un precio reducido Ya te digo Que no es lo mismo Que tener que comprarte La Super Nintendo Más luego todos los juegos No Los tienes ahí Juegas rápido Te ocupa poquito espacio La enchufas Y es una cosa realmente Muy kawaii Muy muy kawaii Y sobre todo Para los coleccionistas Pues ya veis ¿Va a ser carne de especulación? Va a ser carne de especulación Va a ser carne de especulación Ahora me diréis Pero si para eso Tenemos emuladores Sí Que los emuladores Están muy bien Pero recordad Que son ilegales Que son ilegales Los emuladores ¿A ti te gustaría Que tú hicieras un trabajo Y que alguien te lo robara? No Si enseguida Hay mucha gente Que incluso Hace un vídeo Se lo copian Y ya están Ya están cabreados Por cuanto ni más Imaginaos las compañías Si cogéis Y emuláis sus juegos Pues que la verdad Es que les jode Claro que sí Realmente Realmente La piratería está mal La piratería está mal Porque Aunque tú parezca que no Estás Robando Un producto Esa es mi opinión Estás robando Un producto Si tú no te puedes comprar Una Super Nintendo Está bien Está bien Que saquen Una Super Nintendo Mini Para que puedas Divider esas experiencias No Pero es que claro Tengo un emulador Y juego gratis Claro Claro que sí Claro que sí Me gustaría que tú fueras El magnate De una compañía de videojuegos Que tú tuvieras Videojuegos Y que descubriras Que la gente Te está robando No Incluso Tienes una empresa Tienes un pequeño bar Y resulta Que alguien te está robando De la caja Pero no pasa nada Coño No tiene dinero Te está robando No No pasa nada Te está robando No tiene dinero Eso es malo Y la piratería Hasta hace unos años Estaba Bien vista Pero ya veo Que ya se está Pues eso Se está empezando A hacer justicia Los productos Que alguien saca Son suyos No hay por qué robárselos Espero que os quede eso Muy claro Y bueno Pues Nada más Deciros que estoy muy contento Con el lanzamiento De la Super Nintendo Ones Mini Me parece un bombazo Me parece un bombazo Me parece Pues un gran producto La verdad Para regalar estas novedades Para disfrutar de ellas Tú quieres disfrutar Todos los juegos de Super Nintendo Vale Y que como sigo recordando Nintendo no te obliga a comprarlos Nintendo no te obliga a comprar esa consola No Es que la sacan para compensaros Es que esos idiotas Los que las compráis No La compra el que quiere Y el que quiere la compra Para disfrutar Para disfrutar Estoy seguro que si tú tuvieras Una empresa Y estuvieras en esa posición Harías exactamente lo mismo Pero claro Como no lo estás Lo criticas Es que es muy fácil criticar Sentarte aquí Es muy fácil Pero hacer Algo Como lo que está haciendo Nintendo Eso no es fácil Eso requiere su trabajo Y nada más Cucos Que nos vemos aquí En el siguiente vídeo Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y no me insultéis mucho Anda Que es que No doy a bastonear Hasta luego Adiós